Egunandikin kuzoya, egunandikin kuzoya, wemanandikin kuzoya, egunandikin kuzoya. Si no hay autonomía, no sabemos por qué estamos luchando. Si no nos conocemos, no va a haber autonomía. Autonomía parte de conocer la autonomía. Y cuando tengas esas dos, ser coherente con lo que haces. Ser coherente con esos tres puntos para que eso pueda avanzar. Y eso se hace como con responsabilidad, con entendimiento desde nuestro principio. Nadie te puede decir que tu comportamiento no es. O sea, si tú estás segura y por ahí es, hay que seguir avanzando. Alguien me decía, es más fácil que tú hagas lo que ellos hacen, que ellos hagan lo que tú haces. Y si tú quieres algún día llevar un mensaje a ellos, tienes que entrar por lo que ellos creen que es. Pero el proyecto va más hacia allá. O sea, que cuando hay un reconocimiento musical, empecemos a meter los mensajes que de verdad tenemos que llegar. Pero primero tenemos que llegar por lo que, ¿qué tal yo decirte? Llegar con mi comida, decirte, no, que la que tú comes no es, vamos a comer. Entonces vamos a comer la tuya, a decir que a mí me gusta también y va a ser rica y me parece chévere. Pero para en algún momento también invitarte a comer la comida. La gente tome conciencia desde que la música, aparte de ser para la rumba, para ser, también es un canal para que la gente tenga conciencia. Que no sea diferencial. Entonces la música vallenata o la música de reggaetón o la música de rumba, también es que tiene capacidad de llevar mensajes al universo. Que no solamente sea la música de meditación, la música no. Eso lo hemos hecho y la música no puede seguir siendo así. La música tiene que ser algo que nos una a todos desde los géneros. Estoy haciendo un álbum que se llama Abre Sierra, donde invité a grandes compositores, grandes intérpretes de la música mundial a cantarle a la tierra. Entonces ahí vas a encontrar todo eso, donde por primera vez se va a hacer eso. Entonces eso es algo que va a ser importante y que lo vamos a poner en una discoteca y que tú lo vas a rumbear también, lo vas a seguir brincando. Pero si te centras un poquito a ver la letra, te va a hablar, no de que me dejó la mujer, de que yo estoy llorando, pero de que cuidé la tierra, de que el agua, del río, con el mismo sabor de toda la música. Dicen que como tú vistes, así piensas. O sea, cuando la gente te diga cómo piensas, tú te miran como vistes y ya. Entonces mi representación es el símbolo del pensamiento de la caridad. Somos pueblo de la caridad, por eso utilizamos el blanco. El tutuzoma significa el cuidado, el respeto a esas grandes montañas que fueron dejadas para que nosotros las respetáramos y las tuviéramos ahí. Se llama el tutuzoma. El atuendo que es hecho a base de algodón, nuestras mochilas, a base de lana de olé, las hacen las mujeres. Y el atuendo es que lo hacemos los hombres. Entonces eso es el significado, es el pensamiento, significa la claridad. Esa es la energía de la meditación. Dicen que tú debes estar siempre conectado con tu origen. El poporo es el origen. Pues vuelve y lo que te decía ahorita, tienes que conocer algo de tu origen para que puedas decir cosas. Pero si tú no estás conectado, el poporo significa el pensamiento, el origen del pensamiento. Ahí estoy poniendo, estamos como grabando, como cuando ustedes están grabando algo. Aquí estoy grabando también una cámara espiritual, una cosa cósmica, para que quede captada la energía. Tenemos que empezar a reconocernos a nosotros, a crearnos nuestra identidad. Entonces vamos a cuidar la tierra porque ella es parte de todo, ella es parte de todo.